...muchos motivos, sobre todo el compromiso moral, como cofrade, de acabar con esta marcha. Que dicho sea de paso, es la que más me gusta. Porque a mí la que más me gusta no es Amargura, ni eso de Adame Román, es la que va a sonar ahora. Pero además tenemos todos, como cofrades, el compromiso moral, en lugar de señalar, de echar una mano, que hay hermano de una hermana que lo están pasando. La orquesta sinfónica de Triana suena como los ángeles. Nos vamos a encomentar todos ahora para decir adiós a la guapísima y hermosísima Virgen del Valle. Con ella termina la palabra. Gracias por todo. Que Dios les bendiga. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.